Pues veníamos caminando aquí en Polanco, en la calle de Presidente Mazarik y nos encontramos a Cristian Ochoa y obviamente lo que nos llamó la atención pues es su mochila, petaca gigante que dice Uber Eats y hoy precisamente salió el servicio de Uber Eats. ¿Cómo estás Cristian? Muy bien, muy contento. Oye, platícame acerca de Uber Eats. ¿Tú ya trabajabas en Uber? Sí, yo ya trabajaba en Uber. ¿Eras socio de Uber? Yo ya era socio y tenía un carro en Uber Eats. También se puede meter el carro y que hagas el delivery. Pero yo veo aquí que traes un casco. El día de hoy decidí traer la moto. También tengo el carro, la moto y la bicicleta. Entonces el día de hoy decidí la bicicleta, digo la motocicleta para ver. ¿Y cómo van los pedidos el día de hoy? Pues ahí van arrancando. Ahí van arrancando. Cristian, platícame cómo es el proceso tú como conductor de Uber y de Uber Eats. Son los mismos. Yo le doy aceptar al pedido. Voy al restaurante. Pido, por ejemplo, si era de... Una ensalada. Una ensalada. Llego, oye, tengo la orden de Juan, de Pedro, de quien sea. Y me la entregan a mí. Me paras la caja, yo me la subo a la caja y la entrego en el domicilio. Toco la puerta, pregunto por la misma persona y eso es todo. Ok. Y, por ejemplo, los porcentajes de comisiones son diferentes. Si vas en moto, si vas en bici o si vas en coche. Sí. En carro son 20%, en moto son 25% y en bicicleta son 30% que se queda Uber. Aquí obviamente dices, ah, pero ¿cómo la bicicleta? 30%. Pero... Sí, en la bici no tienes, no requieres licencia para manejar. Claro. Ni seguro, ni gasolina. Seguro personal sí te pide, pero realmente es muy barato. Pero no daños a terceros y esas cosas. Claro. Ah, pues estamos... Y no gasolina, no nada más. Muy bien. Entonces, va empezando hoy Uber. El día de hoy, a las 11 de la mañana. Ya le voy a pedir a Cristian Aquil. Ya tengo la aplicación descargada. Le voy a aplicar un... Esa es otra cosa. ¿Es solo restaurantes cercanos? No. Las zonas que salieron son Miguel Hidalgo, Polanco, Satélite y un par más. No los recuerdo. Ok, ok. Pero entonces, digamos, si tú estás en la zona de Polanco, me aparecen... Y es una lista de restaurantes en los cuales puedes... Cercanos. Sí, que dejas cercanos. Que están como afiliados a Uber Eats. Ah, ok. Muy bien. Pues ahí está. Les pidan su comida a Uber Eats. Ahorita lo pueden utilizar el código, ¿no? A comer. Y te dan 150 pesos. 150 pesos. Muy bien. Comida gratis, comida gratis. Es la que mejor sabe, amigos. Sí que sí. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias. Mucho éxito. Suerte.